Como no compadre por acá directamente desde el rancho El Caporá Nosotros somos amigos los bandoleros Ay les voy a una cumbiacita, saludos pa' la gente de Puebla Esto dice así, la mentirosa compadre Cierro Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con mala intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con mala intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Y directamente desde Michoacán Francisco López Dices te amo con falsas mentiras ¿Qué te robo si es un hombre? Y que te amo con mentiras, con mentiras mentirosa Y que te amo con mentiras mentirosa Y que sea que sé que es lo que es tan importante Y que te amo con mentiras mentirosa Y que te amo con mentiras mentirosa Gracias.